Está grabando. Julio, ¿qué te parece esta reunión con las ancianas acá junto con la Policía Nacional en El Callao? Bueno, así como hacemos la Navidad de los niños, yo considero que a las personas de la tercera edad también se les debe dar ese tipo de apoyo y de ayuda. Porque así como vemos a los señores. Ahí podemos ver ancianos del Callao que han recogido hoy el amor de sus hijos, el amor de la sociedad y a la vez también todos están con su regalo. Están pasando una Navidad armoniosa y sobre todo con bastante satisfacción. Así es que estas madrecitas hoy sonríen. ¿Qué le pareció a esta Navidad con esos regalos? Ojalá todo el año fuera así, ¿no es cierto? Astute, tesorito. Yo, feliz, encantada de la vida. A mis 86 años vengo. Ojalá todos los días fuera el Día de la Madre para ustedes, la Navidad, porque ustedes se merecen todo ello. Definitivamente, ahí están las mamitas, grandiosas, con una sonrisa extraordinaria. Y espero que el país entero siga haciendo labor solidaria, como lo hacen estas grandiosas mujeres de la Policía Nacional, del Cuerpo Médico, de la Red de Comunicadores. Todos se unen para poder hacer algo noble. Ahí están, todos con su regalo, satisfechas. Y, ¿qué más pedirán? Que Dios les bendiga y que ellos pasen una feliz Navidad. Dimasoria, presente también con este grupo. Y que Dios bendiga realmente a todos los que han hecho posible a todas estas mamitas. Darles las sonrisas, que es lo más difícil arrancarles. ¡Feliz Navidad! De igual manera, de igual manera. Para todo el Perú. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!